Estas fotografías corresponden a la siembra de árboles que realizó la Fundación Puentes Solidarios en la zona de protección del Río General, aquí en Pérez Celedón. Se trató de 1,800 árboles donados por el Instituto Costarricense de Electricidad. Se sembraron especies como jacarandas, manzana de agua, carao, cas, achiotillo y lorito. Desde 1960, el Instituto Costarricense de Electricidad ya donó 21 millones de árboles provenientes de sus viveros. Los especímenes han servido para la reforestación y la protección de recursos hídricos en nacientes y áreas de captación de mantos acuíferos. A lo largo de la historia, la siembra es realizada por áreas de conservación del Minae, así como el MAC, asadas, asociaciones comunales y municipales, quienes solicitaron las plantas a los tres viveros. Esta cuota ayudará a proteger zonas cercanas.